Estas tú aquí, yendo de postmoderno, diciendo voy a hacer un vídeo aquí a raíz de nada. Vamos a hacer como el Big Bang. Esto que dicen, aquí no había nada, pues ahora de repente me da todo esto, ¿qué te parece? Física, chaval, física. Ya, física, física. De la nada al todo, es como... ¿Sabes? Como para acá, como para allá, pues para allá. Es como todo en la vida. Para acá, para allá, para acá, para allá, pues para allá, pues para allá, pues... ¿Qué le llaman la atención? Pero a nadie le importa lo que va por dentro. No solo somos un calzoncillo, también importamos por dentro. Los cojones, los cojones van por dentro. Eso es lo que importa, lo que va por dentro. Como os veáis desde fuera, pueden ser pelotas grandes, pelotas pequeñas, pero por dentro somos todo pelotas. Todo pelotas. Es aquel... Un pinball, un bimbal, un bingo, un... Todo lo que tenga que ver con circulitos, el dinero, todas las cosas de esas. Todo allí, la hostia, la hostia. A mí me dicen que me cuesta ponerme en la piel de los demás. Y cuando me pongo, me gritan. Macarro, me dicen que eres un macarro. Macarro, yo. Macarro, yo. A ver, ¿a quién le llamas tú, Macarro, chaval? A ver, ¿a quién le llamas tú, Macarro, chaval? Ah, tremendo, 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 tu performance has been tremendo. Estánis y fabuloso, o lo que sea. Yeah, nice to meet you. Yeah, very nice to meet you, indeed. Oh, it's great to see you again, Charles. Oh, absolutely glorious to see you here once again, Marion. We're so happy to see you there tomorrow, yesterday, yeah, come on. Que la gente no sabe distinguir, ¿sabes? Con esto del Photoshop. No entienden que esto, no es que yo tenga pelos en el pecho. Es que esto es mi barba, hombre. No entiendes, Photoshop, Photoshop. La gente vive en los 80. O sea, la gente de mi edad, que vive en los 80. Se piensan que yo soy feo. Es que eso tiene una baja resolución, gilipañas. Yo soy feo. Yo soy feo.